muy buenas amigos de youtube hoy les vengo con un vídeo muy interesante hoy vamos a ver que alexa nos diga ese equipo favorito que tenemos las actualizaciones si ha jugado si no ha jugado cuantas tiene entonces vamos a poner eso en nuestro asistente de alexa vamos a ir a nuestra aplicación ya que estamos en nuestra aplicación vamos a darle donde dice more vamos a darle donde dice configuración settings luego vamos a darle donde dice notificación entonces el apartado de notificación vamos a ver una parte que dice alexa sports alexa deportes entonces le vamos a hacer clic y vamos a ver algunos equipos que yo tengo seleccionado pero podemos seleccionar otros donde dice alexa añade tus favoritos entonces si en este caso preguntara como dice arriba que pregunte sobre las actualizaciones de mi deporte posiblemente me diga que no tienen esos equipos vamos a preguntar y vamos a agregar uno más tengo que evitar el del teléfono porque es alexa igual alexa las actualizaciones de mis equipos ninguno de tus equipos favoritos ha jugado recientemente tampoco lo hará próximamente entonces como seleccionamos nuestros equipos favoritos le vamos a dar aquí donde dice añadir a favor le vamos a dar si tenemos que saber el nombre de nuestro equipo es obviamente vamos a poner miami hit no importa el deporte que elijan de donde es como entonces vemos luego que marca con una flecha como que lo seleccionó le damos a guardar entonces vamos a tener los equipos que nos gusta entonces vamos a preguntar lo mismo a ver si de miami hit hay algo diferente alexa mis actualizaciones de los deportes aquí tienes la información deportiva en baloncesto el domingo pasado 23 de enero los hit derrotó a los lakers por 113 a 107 los hits se enfrentarán a los necks mañana a las 20 entonces puede servirnos de mucha utilidad buscar nuestros equipos sólo lo haré con el ejemplo de miami hit usted puede buscar más equipos lo que le guste y agregarlos para quitarlo simplemente le dan a editar y le dan clic donde quieren eliminar y simplemente a guardar y vemos que se eliminan esos equipos y podemos volver a agregar es cuanto a este vídeo hasta la próxima